Bienvenidos a otra charla de Escépticos en el PAF. Repetiros que esto son unas charlas siguiendo la idea de lo que ocurría en las universidades de Oxford y Cambridge a partir de los años 90. Estas charlas están auspiciadas por ARP, la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Escépticos.es nos encontraréis más fácil. Y el ponente de hoy voy a presentaros a una joven promesa. Esperamos mucho de él. Es miembro de ARP, catedrático de farmacia, miembro de número de la Real Academia Nacional de Farmacia. Habitual en nuestras charlas, suele preguntar aquí, lo conocéis todos. Y creo que tiene un currículum excelente que no hace falta de hallar mucho más. Nos va a dar una charla. Muchas gracias a Rafael Tandero con todos ustedes. Bueno, primeramente, buenas noches a todos. Dar las gracias por estar aquí. Y un par de cosas. La primera parte ya me la ha chafado del presentador. Era precisamente hablar de lo que representa el estar aquí hoy. Y lo siento, pero únicamente quiero insistir ya en un punto que se ha olvidado. Y es que nuestra asociación lo que intenta sobre todo es evitar las pseudociencias que andan por ahí soltadas por el mundo. El pseudo, como sabéis, la Real Academia Española lo define como falso. Por lo tanto, una pseudociencia son aquellas que son falsas, que no son ciencia como tal. Y que por lo tanto, nuestra sociedad lo que evita o lo que quiere evitar es que se propaguen todas esas cosas que no valen para nada y que engañan a la gente malamente. Y que sepan que la ciencia es aquella que comporta una serie de razones, como son la técnica científica del método científico. Y que aquellas ciencias que no conforman con el método científico entran dentro del grupo de las pseudociencias. Y queremos evitarlas porque son engañosas y pueden traer mucho daño a las personas que muchas veces las practican. No quiero entrar en detalles porque yo creo que ya es una sociedad. Jesús ha hablado ya y no tengo mucho que hablar. La otra cosa que os quiero comentar es que me podéis interrumpir en cualquier momento. Yo soy muy joven y puedo aguantar muy enganza con estas cosas. Y tercero y último, quería decirle que voy a hablar muchas veces de bacterias. Y que el microbioma, además de bacterias, son otros microorganismos, que no son bacterias como levaduras y tal. Pero que aunque yo no voy a hacer separación en este momento porque no vale la pena entrar en muchos detalles. Saber que cuando hable de bacterias probablemente me voy a referir más a microorganismos. Además de bacterias, las levaduras, los pibus o como queráis. Y que por lo tanto tenéis en cuenta ese detalle. Que si alguno luego quiere algún especial que me lo pregunte. Que podremos entrar en detalle. La diapositiva siguiente. En la diapositiva esta, tenemos realmente lo que es la filogenia de los seres vivos. Esta filogenia aquí nos muestra que hace 3.500 millones de años solamente. Por eso me he conseguido el foco, como podéis comprender. Pues hace 3.500 millones de años aparecieron los primeros seres vivos que fueron las bacterias. Y a través de la evolución tiene lugar hasta llegar a los animales a los cuales nos consideramos nosotros una parte de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los organismos más elementales y más simples que hay en este momento en la Tierra son precisamente las bacterias. Y las bacterias presentan dos características fundamentales. Una de las características más fundamentales es que las bacterias son aploides. Solamente tienen una copia de su material genético. Eso les permite adaptarse muy fácilmente por mutación a cualquier medio ambiente en donde se puedan desarrollar. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Pues que en este momento las bacterias que son más abundantes que el resto de los seres vivos. Ocupan todos los nichos ecológicos porque son capaces por su tamaño y por su capacidad de adaptación. Rápidamente acostumbrarse y reproducirse en cualquier medio ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a nuestras casas, son nuestros compañeros, viven con nosotros, los tenemos allí. No solamente eso, sino cuando viene un amigo nuestro nos trae los suyos. Y no digamos el día que te besas con un novio o con cualquier otro el intercambio que hay de bacterias de todos. Yo creo que forma parte un poco de esta historia. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué cosas ocurren? ¿Qué relaciones tiene el hombre con las bacterias a través de los años? En la diapositiva siguiente, por favor, el esclavo. Nos dice, en todas las palabras, que tenemos que el material genético que tiene una bacteria, vamos a darle una unidad y que hasta llegar a los más complejos, tenemos 600 unidades. Eso no quiere decir que la complejidad sea solamente 600, porque es mucho más. Pero bueno, para la historia que estamos hablando es suficiente. Aquí tenemos, ya que tenemos que convivir todos, ya que tenemos que convivir con todas las bacterias, vamos a ver cuáles son los tipos de relación que podremos tener entre ellos, y con nosotros. Y tenemos los tipos de relación que podemos tenerse, parasitismo, es decir, los parasitas de nosotros, con los cuales se aprovechan de nosotros, nos extraen todo lo que pueden extraer de nosotros, y en muchas ocasiones lo que ocurre es que pueden incluso provocar la muerte. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque las bacterias, como cualquier ser vivo, lo más importante es reproducirse rápidamente para evitar ser excluido del nicho ecológico donde están. Por lo tanto, ellos intentan hacer esto. El problema está que este tipo de interacción, de parasitismo, no es el más efectivo para las bacterias, porque obviamente si se producen la muerte, el polo o la polo de las bacterias deben morir. Mientras que hay otras formas de asociación que en muchas formas son más interesantes. Por ejemplo, tenemos el bucolismo, en la que los dos organismos sacan algo de provecho, en ocasiones se respetan, cada uno mantiene su autonomía, y cada uno colabora para la vida en común. Y en ocasiones, a través de la evolución, obviamente llega un momento en que la interacción es tan constante, que hay cosas que dicen, ¿por qué la tengo que hacer yo si me la está dando el otro? Y entonces, algunos de los organismos dejan de fabricar cosas que son suministradas por los otros. Esto es lo que llamamos simbiosis. Simbiosis, por lo tanto, es la forma más perfecta de equilibrio entre dos organismos, porque se pueden permitir perder parte de sus genes en beneficio de la eficacia del sistema biológico. Bueno, entonces, si convivimos con las bacterias, ¿cuál ha sido la relación histórica parasitismo, mutualismo o simbiosis? Vamos a ver qué pasa a eso. Obviamente que a través de la historia, el problema fundamental que hemos tenido el hombre es que las bacterias son muy chiquitas, muy pequeñitas, ¿no? Y no sabíamos tan siquiera que existían. Pizaros vosotros que desde los 200.000 años, por lo menos, que tiene la especie de Homo sapiens, por lo menos, a 200.000 años, solamente hace aproximadamente 100 años, o 150 años, o 200, si quieren, que podamos saber lo que son las bacterias. Luego, por lo tanto, para nosotros han sido unos desconocidos absolutos, sin saber qué es lo que teníamos y lo que pasaba. Aquí tenemos, por ejemplo, una primera aproximación para intentar ver qué tipo de relación existía entre unos y otros. Hay muy pocas, a mí se me ha ocurrido esta, que a lo mejor no es la mejor, y a lo mejor, obviamente, estoy equivocado. Pero es la que a mí se me ocurre pensar que, por ejemplo, la esperanza de vida media a nacer en la sociedad, en la esperanza media de vida a nacer, es decir, en toda una comunidad, todos nosotros, aquí tenemos, fijaros, desde el paleolítico, pasando, 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 y fijaros que la esperanza de vida media ha sido aproximadamente, hasta el principio del siglo XX, ha sido de 30 años. Esto era un poco sorprendente lo que esto representa. En la diapositiva siguiente, yo lo que he hecho ha sido ahora, intentar extraer la esperanza de vida de individuos. Y he cogido, por ejemplo, aquí como podéis ver, he cogido a gente de la época de Grecia, he cogido a gente de la Edad Media, prácticamente hasta el principio del siglo XX. Fijaros que lo que es interesante es que, a pesar de que la esperanza de vida media era en 30 años, aquí nos plantamos con 79 años. Hay una gran diferencia de una cosa a la otra. Pero no solamente eso, sino que vemos también, en el siglo XX, también vemos aquí que prácticamente la esperanza de vida es de 81 años la crea. Rafael, hace un momento. ¿Matusalén? ¿Cuántos años vivió Matusalén? ¿No está ahí? Ramón, gracias por la interrupción. Os he dicho que me podéis interrumpir en cualquier momento, porque yo no lo sé, porque yo soy Jorge. ¿Cuántas veces? Dímelo tú. No, es que no lo ponen nunca. No lo pone la Biblia. Bueno, esto yo creo que lo que quiere decirnos es que, realmente, el Homo Sapiens, la esperanza de vida que tiene, realmente, a tipo individual, es precisamente esos 80 años. Y lo veremos luego también. Y la otra cosa que quiere decir es que, probablemente, ¿a qué se debe que durante la sociedad, toda esta sociedad humana, ha tenido esa capacidad de pérdida, esa esperanza de vida? La única razón que existe son tres que se dan normalmente, que son las guerras, que son las hambrunas que han pasado en la sociedad en algunos grupos sociales, y, sobre todo, las enfermedades. Bueno, en la diapositiva siguiente, tenemos una información acerca de esto. Creo que, fijaros que la mortalidad infantil, desde la más remota antigüedad, hasta prácticamente hasta el siglo XX, una cuarta parte, una tercera parte de los niños, no llegaban a la lanzamiento. Una parte importante ya de significar qué es lo que esto quería decir, ¿no? Esto, por un lado, pero por otro lado, no solamente ocurría esto, sino que, periódicamente, las pestes varían a las sociedades del momento. Varían las pestes, y yo aquí he puesto una solo, porque creo que era de las más importantes, que fue una que ocurrió en 1350, y que fue la peste negra. Es un microorganismo, el diosinia crestis, el original de esto. Esta se originó en China, y los genoveses la trajeron, los nargates genoveses la trajeron en Europa, y en unos años se extendió de tal manera que, como podéis ver, se calcula dentro de los límites de la exactitud, que fueron unos 30 millones de la población europea, de unos 80 millones que existían. Obviamente, esto nos demuestra que, probablemente, la gran parte ya no eran ni las guerras, ni eran, probablemente, tampoco las hambrunas, sino que era, probablemente, este efecto, el parasitismo de las bacterias, sobre la época, y luego no sabía nada. Si hicieramos luego tiempo, tengo una diapositiva, donde tenemos a qué le atribuían este problema con la sociedad del momento. Eso nos ha hecho muy interesante, y sobre todo, a qué se recurría para intentar corregirlo. Hubo que esperar, para empezar a tener idea de dónde estábamos, hubo que esperar a Tomar Liebenhau, en prácticamente, en 1750, porque él vivió hasta el siglo XVIII, vivió bien en todo el siglo XVIII, que fue la primera persona que fue capaz de tallar lentes tan exactas que fue posible aumentar hasta 300 diámetros el tamaño de los que veía. Y fue, obviamente, el padre de la microbiología, y por primera vez, se detectó la presencia de microorganismos. Fue un éxito absoluto, porque incluso la Reina de Sousaetti de Londres le pedía cartas informándole sobre los descubrimientos que había hecho. Los grandes de la época, Catalina Grande y algunos más, pasaron por su... Era un vendedor de telas, y pasaban por su negocio para observar, y se quedaban con la boca abierta, sobre todo con el sarro, viendo a todos los que se estaban viendo ahí. Y ya podéis ver, aquí es el microscopio, aquí tenía la lente, y aquí esto se hubiera bajado para poder enfocarlo. Y esto son de las primeras cosas que él publicó para la Royal Society, unos ex farmacéuticos humanos, hay muchas más cosas que he puesto solo nuestro, y aquí tenemos también las distintas formas de bacterias que detectaron. Pero fue necesario otro siglo para que, por un lado, Pasteur y Koch demostraban que las infecciones eran precisamente el origen de esas enfermedades que cometían en la muerte. Es decir, ellos fueron lo que hicieron el origen de la medicina científica. Pero de todos modos, no nos justificaba aún que realmente lo que estaba ocurriendo a través de la historia del hombre se debía precisamente a las bacterias. Si no, se necesitó algo más. Fue sobre todo, ya en el siglo XX, cuando Fleming y Walshman, dos pioneros, sobre todo Fleming, del descubrimiento de los antibióticos. Los descubrimientos de los antibióticos, en la penicilina, se descubre en 1928. Aquí tenemos un ejemplo del efecto de antibiosis de una placa en donde tenemos el agente, el antibiótico, que se distribuye y que entonces inhibe el crecimiento bacteriano. Que vais a perdonar, que me dedica a hacerme también un poco la coba. He puesto a Walshman, porque yo trabajé en Estados Unidos en su laboratorio, y él estaba enfrente de mí. Era un hombre mayor, yo decía que era un hombre mayor. Probablemente tenía 80 años, que es lo que voy a tener yo en este momento, ¿no? Pero bueno, y os puedo contar una anécdota muy curiosa, ¿no? Había un día de puertas abiertas en la universidad, y obviamente a mí se me ocurrió ir al acelerador de partículas. Yo venía de España, y digo, oye, pues a lo mejor vale la pena el acelerador de partículas, que no sé qué demonios será eso, ¿no? Y me lo encontré ahí a la ancianina, que me lo encontré ahí, ¿no? Y le pregunté, Dr. Walshman, ¿qué hace usted? ¿Cómo está aquí? Y dice, no se puede imaginar lo que a mí me hizo, es esas nuevas técnicas, ¿no? Obviamente me quedó robicado de pensar lo que era un científico de verdad. Bueno, he descubierto 10 antibióticos, entre los cuales está la estreptomicina, está la antinovicina y está la neumicina. O sea, que podéis daros cuenta de lo que esto representó desde el punto de vista. O sea, estos trabajos que he presentado ahora en este momento, demostraban que era precisamente la pérdida de la vida, era debido a este paracetismo. Y ahora vamos a poner la diapositiva siguiente, donde tengo los datos del año 2015, de la Relación Mundial de la Salud, en donde se ve el orden desde el primero hacia abajo, la vida que tienen, las esperanzas de vida que tenemos nosotros. Aquí podéis ver que, por ejemplo, que España, que está en el segundo lugar, pero bueno, todo el grupo de los primeros tiene una esperanza de vida en este momento, de unos 83 años. Pero ya no solo a nivel individual, como veíamos al principio, sino que es que es la sociedad lo que demuestra definitivamente que era el paracetismo precisamente lo que ha provocado la pérdida de vida durante tantas personas. Y aunque solamente sea, pues, chichar un poco la gente, quizá la diapositiva siguiente, he cogido también, no solamente los 10 primeros, pero he cogido los 10 últimos. Esto sí que es triste. No quiero hablar en este momento porque, desde el punto de vista de la ética, aquí habría que verla mucho. El último, que tiene el 194, Sierra Leona, tiene una esperanza de vida en este momento de 43 años, es decir, la mitad que tenemos al resto de la sociedad humana. Uno se plantea, desde el punto de vista ético, qué representa esto. Y cuando hablamos de la globalización, qué es esto. ¿Veis? Me guardo este tema para hablar otro día, que queráis vosotros discutir un poco más en serio, porque creo que vale la pena ver lo que esto representa desde el punto de vista de la humanidad. Bueno, hemos visto que las bacterias pueden adaptarse y convivir con el hombre como parásito, pero pueden también adaptarse como comensales o como micropionantes. Después de lo que estamos viendo, es decir, que obviamente hasta hace 150 a 200 años no había manera de poder ver las bacterias. Pero ya los científicos, a partir de hace 100 años o incluso alrededor de esa época, estudiando las heces, que no vestían los científicos, estudiando las heces de las personas enfermas se dieron cuenta que estaban llenas de bacterias. Y todas las podían analizar y poder estudiar cuál era la gente que producía la enfermedad correcta. Pero la gran sorpresa para los científicos fue que cuando hacían lo mismo con personas a veces también encontraban bacterias. Entonces el problema fue, ¿a qué se debe que hacen estos tíos aquí y tal? Bueno, se hizo una serie de experimentos complementarios, no tengo tiempo de entrar en muchos detalles, pero lo que sí tenemos que hacer es que no teníamos técnicas para poder estudiarlas. No sabíamos cómo si no podían crecer, porque las bacterias, esa es la diferencia de las que crecían, que eran las normales que producían la enfermedad. Estas otras bacterias no crecían en el laboratorio. En los que hemos hecho microbiología sabemos que hoy podemos utilizar unas técnicas de todo tipo. Podríamos utilizar desde un medio de cultivo determinado para favorecer el crecimiento de una bacteria hasta otro, anaerobios, etc. No había manera de crecerlos. Entonces, hubo que esperar, primero, obviamente a la reducción que marcó Watson y Crick con el DNA, pero sobre todo, la siguiente diapositiva. Tuvimos que esperar a que Wessel y Fox, en 1977, fijaros que hace cuatro días, demostraron que la secuencia del gel del 16S del neural ribosómico de los organismos prokaryóticos podía utilizarse como taxonomía bacteriana. Ya veíamos una cosa, probablemente ya nos dio falta crecerlo. Si nosotros podíamos obtener el gel ribosómico del 16S, podíamos determinar, porque es específico de la especie, podíamos determinar las distintas especies, aunque no las perciéramos. Pero es que, es más, posteriormente, con el estudio de los nuevos estudios genéticos, se encontró el método de poder analizar los productos que habían en el medio después de triturar las bacterias, o a cualquier sentido, y poder determinar los genes y los productos que producían. Por primera vez, por lo tanto, teníamos en nuestro barrer la posibilidad técnica de poder, sin crecer las bacterias, poder determinar la presencia de bacterias en cualquier medio. Esto era la gran ventaja que hasta entonces no se había podido tener y que por primera vez nos permitía empezar a estudiar bacterias que no crecen, o cualquier otro organismo vivo, y poder determinar sus características genéticas. Esto yo creo que es lo importante, y determinar la taxonomía y determinar todas las características. Bueno, hubo que esperar, por ejemplo, hasta el año 2007, para que el NIECH, el Instituto Nacional de la Salud, y por otro lado también, con un consorcio, con 10 laboratorios, decidieran iniciar un estudio sistemático de las bacterias que teníamos, de los microorganismos que teníamos en el organismo, para decir, determinar qué implicaciones tenían en la salud y en la enfermedad. Por primera vez, ya fijaros que es hace 10 años que ha ocurrido esto, o sea, estamos ahí, es muy reciente cuando estos trabajos se iniciaron, ¿no? En la siguiente diapositiva. Una vez hecho ya el primer proyecto con esos 10 grupos de investigación, de esos países, lo primero que había que plantear era cómo se podían tomar las muestras y cómo se podían tomar para que fuera una cosa entre todos los países que podían participar, que fuera una cosa científicamente aceptable, ¿no? Aquí tenemos entonces lo primero que fue es que había que tomar las muestras en individuos sanos y que tenían distintas etnias y sexo para que fuera una cosa realmente representativa en la sociedad. Y, por otro lado, sitios, exclusivamente, en 5 sitios se tomaron las muestras. Que tenemos que es en la nariz, en la boca, en la piel, en el tracto intestinal y en el urogerital. En todos se hizo exactamente igual. Y una vez ya normalizado la situación y empezado a trabajar, lo primero que hubo que hacer es determinar a ver qué cosas había. Los primeros datos se pueden resumir de la siguiente manera. Nosotros, el cuerpo humano tiene al menos mil especies bacterianas cuyas células son 10 veces más numerosas que las primeras. Es decir, ellos tienen, somos las bacterias que tenemos son 10 veces más abundantes que nuestras propias células. Lo que ocurre, como son muy pequeñas, obviamente, resulta que, sin embargo, solamente representan aquí, hay una discusión grande. Si son 300 gramos o si son 1500 gramos los que están con nosotros, es igual porque es tan complicado hacer una determinación porque depende de las condiciones de alimentación del individuo y de todo y que entonces que vienen precisamente en simbiosis con nosotros. Fíjese, ahora la distribución de esas 5 localizaciones las tenemos aquí. Un 29% se encuentra en el tracto intestinal que es el más abundante, un 26% corresponde a la oral, un 21% a la piel, un 14% a los conductores aéreos y un 9% a los conductores aéreos. Ya teníamos las condiciones estándar para que todo el mundo pudiera trabajar en las mismas condiciones y sacar datos valiosos. ¿Qué es lo que se intentaba entonces conseguir con estos estudios en este proyecto que estoy hablando? Pues, por un lado, utilizar el microbioma, es decir, todas las bacterias como marcador de enfermedades específicas, no solamente determinar enfermedades específicas sino también qué tipos de terapia podríamos ayudar utilizándolo. Y por último, no solamente eso y también importante es si además de eso nosotros podíamos modificar el microbioma de tal manera de que pudiéramos adaptarlo a nuestras condiciones utilizando los nuevos conocimientos genéticos. Yo creo que esto es que es importante. Vamos a ver en algún detalle algunas de estas cosas. La siguiente cosa. Aquí tenemos seis programas de los que se financiaron en Estados Unidos por los Estadutos Nacionales de la Salud y aquí tenemos el grupo correspondiente de experimentos que se hacía. Uno, la psoriasis con un mundo que no hacía un mundo que tenga psoriasis y sabéis que no hay manera de encontrar ninguna explicación científica pues parece ser que esté vinculado de esta manera. Por otro lado, el microbioma vaginal por otro lado tenemos la emprendedad de Crohn que también es muy dolorosa. Otras cosas la politis ulcerativa. Yo tenemos el microbioma en los adolescentes mayores de la uretra y esto también es interesante la obesidad en los amis probablemente todo el mundo sabe que son los amis ¿no? Es verdad que todo el mundo ve lo que los amis pues en ello porque es un grupo con una endogamia absoluta para ver qué es lo que ocurría. He puesto esto solamente de modelos pero hay muchísimos más. Aquí tenemos algunas de las cosas que se han encontrado para cada uno de los tres proyectos que os he citado anteriormente de las tres finalidades que se utilizaban. Por ejemplo yo obviamente no les he resumido porque no voy a ponerlas aquí todas. La investigación sobre el microbioma intestinal demuestra que personas con enfermedades por ejemplo enfermedades inflamaciones intestinales de lo que estábamos hablando enfermedades del intestino y del tritorio a ver tienen el microbioma alterado. Y lo que es más importante últimamente se ha encontrado que hay un vínculo de los genes de la respuesta inmunitaria en pacientes con esclerosis múltiple que hasta ahora no tenía ninguna solución y nadie sabía nada y esto como sabéis es prácticamente desde el año pasado. Y por otra parte en este momento está muy activo se ha encontrado el eje intestino-cerebro es decir hasta ahora no se sabía nada y en este momento empezamos a pensar que gran parte de los problemas que ocurren durante el desarrollo son en parte motivados por el eje cerebro-intestino que es el que regula precisamente la normalidad y una serie de problemas del cerebro. El segundo tema que era de interés era cómo se pueden utilizar confines terapéuticos es decir no solamente ya sabemos ya orientamos algunas enfermedades bajo el prisma de determinadas especies microbianas sino que además qué podemos hacer si podemos utilizarlo de alguna manera los microorganismos para tener confines terapéuticos. Aquí tenemos algunas de las cosas que pueden ser interesantes ¿no? Perdón que esté en la sección esto es uno de los productos que hoy se vende en caso de enfermedades reconstitución del microbioma con cepas providentales cuando uno toma un antibiótico o tiene cualquier otro problema que hay una alteración del microbioma una de las posibilidades es empezar a recuperar el microbioma original este es uno de los preparados que se pueden encontrar en cualquier farmacia y que se llama levadura lémura y como podéis ver tiene por una parte una levadura tiene tres micro bacterias y sobre todo tiene después el suplemento de una vitamina y como le dicen ayuda a reequilibrar la flora y la vitamina D3 potencia la inmunidad es decir estamos utilizándolo con fines terapéuticos pero tenemos más aún y este es lo que estamos muy cerca de nosotros porque hay una empresa en Valencia que es una empresa que se ha visto entre el consejo y la universidad que se llama Biopolis y que probablemente algún día tendréis aquí al director dándose una charla del mismo tipo como la estoy dando yo y ellos han encontrado una bacteria que se llama el Vigilobacterium lomu que se utiliza precisamente es actúa como un antiinflamatorio frente al gluten cuando ya sabéis los problemas que tienen los geníacos por primera vez es una de las pocas cosas que realmente aparentemente funcionan correctamente en solución del problema de los geníacos la presencia de este preparado que está comercializado por la central lechera austuliana y que se llama Pro-Celia que se llama el producto o sea que si alguno tiene algún problema pues Piedad puede estar interesado en utilizar un producto de este ahora bien es todo tan bonito pues bueno hay varias cosas que hay que tener en cuenta los problemas con el uso de los probióticos es decir con el uso de esos microorganismos para poder aumentar la calidad de vida tenemos el problema de la obesidad en este momento se supone que una gran parte del problema que tienen los países de los generadores es precisamente la obesidad y sobre todo de los niños y se supone que una parte puede ser debido precisamente a que esos yogures muchas veces están suplementados con microbiomas con microbiomas es muy importante porque por ejemplo no solamente la herida ráctea sino la gran sorpresa muchas veces son los productos cárnicos ¿cómo los productos cárnicos traen productos del microbioma? pues es una cosa muy clara porque hoy en muchas granjas se utiliza este tipo de sustancias para aumentar la productividad de las vacas o de los animales de tal manera que los subproductos que tienen del suplemento que dan con el microbioma que se le añade a las vacas al final acaban en el solomillo que nos comemos cada uno y son responsables en parte de estas cosas otra cosa otro consejo es sobre todo a las personas que son gruesas y que quieren perder peso y dicen no, no yo voy a utilizar a partir de ahora no voy a comer pero voy a tomar yogurts pero el fruta es exactamente el mismo objeto el yogurts también van cargados con probióticos y entonces caramba pues estoy tratando como casi nadie resulta que no pierdo peso claro como vas a perder peso si no tienes a los probióticos que te están dando lo que necesitabas ¿no? en el solomillo cuando lo haces ¿cómo? en el solomillo por ejemplo cuando lo haces al fuego no te estás cargando depende 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 porque claro claro que te cargas cosas pero hay cosas que no te cargas por eso te digo o sea que depende de cómo se haga y las condiciones pero que lo que está claro es que si el ganadero está alimentando por los animales que sean hay alertos el problema que puede ocurrir es que al final queden este tipo de subproductos que son los que están haciendo que efectúen por ejemplo pero hay otra cosa que para mí es más importante y es que como siempre perdón hay otra cosa que para mí es importante y es que como siempre ocurre ya sabemos que muchas veces en la industria lo que intenta obviamente es conseguir dinero porque aquí ya al cabo tiene que repartirlo con sus lo tiene que repartir con sus accionistas y sobre todo los jefes que son los que se quedan la parte buena pues bueno este caso es un caso muy curioso que lo he traído porque vale la pena que veamos hasta qué extremo llegan las cosas ¿no? dice la empresa Danone que comercializa los bebús Activia y Actimen aseguraba en el año 2012 en una nota de prensa que las bacterias del primero ayudan a aliviar el estreñimiento y el segundo que el nombre es el Actimen en Europa poseían bacterias que reforzaban el sistema inmunitario evitan resfriados obviamente lo que hace Estados Unidos no lo hacemos en Europa normalmente pero centralmente lo que pasó es que la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos señaló que no existían evidencias científicas que avalasen las bondades de la marca anunciaba en su publicidad y por lo tanto exigió eliminarlos a menos que fueran comprobados por el FRA y claro yo estoy tratando que en España ocurra nunca de esto pero entonces dice la empresa filial Danone la empresa filial que era la empresa filial de Danone dice estadounidense de la partida de Danone aceptó pagar 21 millones de dólares por exagerar las propiedades saludables de sus productos creo que es un modelo de cómo deben actuar las autoridades creo que no creo que haya que ningún político porque no creo que los políticos vengan a visitarlos aquí ¿verdad? porque ellos no pueden permitirse el lujo sin tener el tiempo en estas cosas esto por lo tanto es una cosa importante que quería señalar a paso por favor y el tercer aspecto que os estaba yo comentando que eran los objetivos que tenían los proyectos aquellos que estamos hablando del NGH nos decía que la posibilidad de crear un nuevo microbioma con ingeniería genética capaz de estimular las células y que en bros produjeran productos antimicrobianos para evitar la liberación de fármacos etcétera que nos diera alguna cosa adicional esto sí que es importante porque es una ruptura totalmente con el sistema en la diapositiva siguiente tenemos es un hombre no sé aquellos que trabajamos con estos temas hemos tenido siempre alguna relación con Luis Serrano de Barcelona que presentó hace tres años más de que fue cuatro años presentó un proyecto en la Unión Europea y que ha sido financiado y es un proyecto muy interesante porque es un proyecto en el cual mediante la biología sintética intentan introducir en las células humanas imputivos algún gen que permita a la bacteria que responda a las condiciones que impongamos al huésped es decir que nosotros le damos por ejemplo por decir cualquier cosa una sustancia que reaccione esa célula produciendo aquella sustancia que nos puede integrar a nosotros es decir que segregue al hospedador moléculas que aporten a algún tipo esto sería obviamente como yo le tengo aquí esta bacteria sería un auténtico chip biológico sí porque podría ser insertas en las personas y modificar su genoma y también una vez obtenido los productos que necesitábamos o que creíamos que podíamos obtener a continuación eliminarlo mediante un tratamiento de un antibiótico esto es cosa en este momento no se ha conseguido pero sí que puede decir que por parte de la Unión Europea se dio una cantidad de dinero muy significativa y se continúa trabajando bueno yo he procurado no alargarme extraordinariamente no he querido daros mucho la lata pero he ido media hora hablando por eso algo en si alguien está interesado tengo más diapositivas para comentar algunos de los temas pero quiero hacer un pequeño resumen de lo que para mí es más importante del tema las bacterias han colonizado a los homos apios como parásitos hemos hablado en la primera fase que hemos hablado de ello provocándole la enfermedad y la muerte y también como mutualistas y como simbiontes como el microbioma los genes del microbioma son tan importantes para nuestros propios genes los que participan si alguien quiere lo podemos ver en la depresión por ejemplo hoy se sabe que para azúcares complejos nosotros tenemos aproximadamente 4 o 5 enzimas capaces de proceder sin embargo el microbioma intestinal tiene aproximadamente 200 genes es más si nosotros calculamos todos los genes que tiene el microbioma se calcula que tiene alrededor de unos 5 millones de genes son los que tenemos no lo he puesto porque era más complicado 5 millones de genes y nosotros todo nuestro organismo tiene alrededor de 22 22.000 genes es decir que tenemos casi 10 veces más de genes producidos por el microbioma que los que realmente somos originalmente no somos nosotros ¿no? y ahora viene lo que en este momento empieza a ser bueno el microbioma se modifica por el desarrollo de las enfermedades de la dieta del uso de micramentos antibióticos y se puede ayudar a reconstruir con los probióticos como hemos visto anteriormente y ahora lo que viene el problema que es más interesante y que en este momento está en el candelado donde hay una serie de grupos muy interesados entonces el microbioma tiene relación con el cerebro formando parte del eje se llama así el eje se llama eje intestino-cerebro que aparentemente está implicado por lo menos parcialmente en enfermedades que hasta ahora no se venía ninguna idea de lo que representaban que son las neurodegenerativas como son el Alzheimer o la enfermedad de Parkinson es decir que en este momento lo que nadie suponía y lo que nadie esperaba era que además del efecto positivo en unas cosas tuviera una relación tan importante yo aquí le he puesto un pequeño esquema de lo que se puede ser en este momento y lo que se piensa que sería el nervio vago y que a partir de una serie de proteínas procedentes de las propias bacterias de alguna manera podría inducir cambios significativos en la estructura del cerebro y ayudar a que las cosas funcionaran de otra manera y el último punto que quería comentaros es que para resumen de todo digo el microbioma forma hoy parte de un ecosistema simbionte como es un simbionte necesario para el homo sapiens para que puedan sobrevivir como especie esto es muy fuerte pero aparentemente en este momento no habría ninguna otra alternativa primero porque no podríamos tener hombres que no estuvieran en contacto con las bacterias no los podríamos tener obviamente y por lo tanto siempre vamos a tener que estar en contacto pero además como son simbiontes como os decía yo probablemente nosotros hemos perdido parte de nuestra capacidad de obtención de determinados productos como he comentado yo el caso del intestino en donde tenemos solamente 4 o 5 genes implicados en la degradación de azúdres complejos mientras que ellos nos facilitan 100 o 200 genes adicionales que de las enzimas correspondientes y por eso digo que probablemente hoy sería muy difícil y muy complicado pensar que probablemente podemos vivir sin el microbioma muchas gracias muchas gracias por vuestra atención ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Qué se sabe ahora? ¿Qué se sabe ahora? Me parece que es un investigador lo de el eje intestino de azúdres complejos creo que ha suministrado algo que se puede y va a través de el cerebro bajo pero si fuera a nivel bioquímico pues está el tema de la barrera ha preguntado sobre el eje intestino del cerebro para que lo clarifique un poquito más para juntar al centro que se te vea mejor te paso el micro y te busca la última diapositiva la última diapositiva la primera de las últimas os lo digo para que veáis la complejidad que tiene el sistema yo te doy datos ¿Qué se sabe? Yo te doy datos de la última revisión yo creo que es un tema extraordinariamente complejo y con los temas muy complejos y que dan tantas cosas quiere decirte que no se sabe mucho entonces en esta diapositiva precisamente pongo la última revisión que es de hace unos meses fue en el 16 al final del 16 y ahí yo obviamente cuando estuve trabajando sobre este tema me quedé horrorical porque me demuestra lo poco que se sabe sobre el tema y dice además pueden haber cinco rutas de comunicación entre el microbiota intestinal y el cerebro incluyendo la red neuronal del cerebro intestino el eje neuronal tal 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 pueden venir aquí a verlos porque verás tú la cantidad de cosas que hay eso te demuestra que probablemente en este momento estamos en un momento muy al principio para saber exactamente lo que representa es que fíjate son cinco rutas totalmente distintas las que se acumulan y eso para mí quiere decirte que obviamente los investigadores que están en el campo no está demasiado definido el tema mientras que hay algunos que dicen que lo más importante es el eje que yo he citado vago y que en ese momento serían a través de algunos de los subproductos de las bacterias es decir por epigenética que modificarían una serie de estructuras que serían las que se transmitirían después pero obviamente son cosas que están en el momento en pleno de investigación por todo lo alto si incluyen las vías de bloqueo tanto la barra como la hematofálica ¿sabes? ¿ya hay el micrófono? no, no yo yo bueno la verdad gracias por la charla he conseguido estimular mi imaginación porque tengo todo el tiempo de fondo la película Alien por un rato aquí pensando y lo que quería preguntarte es he oído noticias en un documental sobre una clínica privada que hacía trasplantes de esto es por encima de de la flora esto es ciencia pseudociencia y investigaciones en este campo un momento que hasta luego en el vídeo puede haber problemas nos lo repito nos estaban preguntando ahí que hay un un laboratorio en Estados Unidos o una clínica donde se hacen trasplantes de heces para compartir mi problema y le pregunta a Rafa si esto es ciencias pseudociencias y si tiene noticias y si tiene noticias a lo respecto sí se ha publicado eso obviamente se ha publicado que obviamente es más conveniente más que tener que aislar directamente las bacterias con el preparado ese que os he presentado la caja que se vende no hay nada en las farmacias es más conveniente y ha habido experimentos de ese tipo lo que pasa es que como todas las cosas yo particularmente creo que yo rogaría que lo aceptaría pero si se hacen a través del ano además se toma y se hace la inoculación en el ano y se ve en los efectos pero yo creo que los probióticos no hace falta tratando de esa manera sino que sencillamente pero como en todo como hablábamos de lo hace un momento todas las cosas se experimentan y luego lo que vale vale y lo que no vale lo vale y yo creo que esa cosa probablemente no vaya más porque siempre se pueden filtrar las bacterias previamente infladas y purificadas que no hay ningún problema de contaminación de la medicina yo también quería agradecer mucho la charla porque ha hecho un repaso de muchas cosas del microbioma y las bacterias también me ha gustado mucho lo de la esperanza de vida porque a veces las estimaciones que se hacen son engañosas se tiene en cuenta la media y no se tiene en cuenta los topes debido a que la mortalidad infantil pues por las razones que está usted comentando yo le quería preguntar si el tema de la permeabilidad intestinal y la interacción que puede tener con el microbioma también hay mucho ahí de pseudociencia que se atribuye muchas enfermedades a un exceso de permeabilidad intestinal inducida por alimentos refinados y por su interacción con determinadas bacterias que generan la posibilidad que algunos péptidos atraviesen esa barrera y generen problemas yo no sé discriminar lo que hay ahí de pseudociencia lo que hay de realidad y el vínculo que tiene con esas cinco vías que usted ha mencionado yo ya te digo creo que en este momento tener ideas claras sobre todo sobre estas cinco vías realmente es muy difícil yo precisamente tengo el compromiso de presentar una charla sobre la relación que hay entre el genoma de las bacterias y el cerebro la tengo para el mes de julio lo que quiero decir es que de aquí a allí las cosas que pueden cambiar porque sería el día como veis esta es la última referencia que ha salido y creo que va a ser muy interesante ver lo que ocurre durante estos meses porque está en plena explosión entonces habrá que esperar hasta que punto son fiables o no son fiables muchos de los resultados que en este momento se pueden publicar Rafael, enhorabuena por haber transmitido ese entusiasmo que tiene por la microbiología para empezar pero claro yo soy bioquímico y me preocupa que muchos efectos de los microorganismos no están documentados a nivel bioquímico por una sustancia que se haya aislado y haya reproducido los efectos por ejemplo efectos con el sistema inmunológico ¿qué sustancia del microbioma es responsable de esto? mientras no se sepa yo no me lo creo un momento que hacen una pregunta acerca de la bioquímica y las reacciones y la relación con el microbioma es que si no luego en el vídeo puede no quedar bien el sonido y no se verá muy difuso Rafa contestó yo estoy de acuerdo pero de todos modos yo quiero insistir en que es una ciencia lo del microbioma que está en este momento en sus problemas iniciales la prueba es que en este momento la cantidad de publicaciones yo no lo he traído pero hay una la referencia a las publicaciones que en este momento han subido exponencialmente porque en este momento es en ciertos aspectos un sitio donde urbar y donde encontrar resultados no valga la pena pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo es lo mismo que se está hablando con el problema de la evaluación con el cerebro se está hablando de que alguna de las proteínas que participan en la reducción del cerebro proceden directamente porque se han encontrado neurotransmisores a nivel del intestino y se han encontrado que esos neurotransmisores podrían tener una implicación directa pero yo quiero decir que como todas las cosas yo diría que esto aún está en un estado muy elemental que no se ha asentado mucho de los contenidos que tenemos antes Rafa que ha señalado sobre la diapositiva de las últimas investigaciones de octubre del 2016 yo le había cambiado sobre el tema de esperanza de vida se había creído esta diapositiva acerca de la descendencia Eduardo I de Inglaterra estamos viendo el siglo XIII pero estamos viendo lo mejor de la sociedad y los hijos que tenía nos lo comenta él bueno yo obviamente no he podido presentar una serie de diapositivas que tenía porque creía que con media hora o 35 minutos y a la velocidad que yo hablo que sería suficiente pero este es un tema que a mí me siempre me choca mucho porque las condiciones que había en Inglaterra obviamente en esta época los reyes no habían problemas de hambre no habían problemas de un tratamiento adecuado y tal y lo que es increíble es que la esposa de Honor de Castilla tuvo 16 hijos y en la historia no entiendo a lo mejor tuvo algún aborto que no costaba ir es decir si os fijáis aquí yo he cambiado las letras en verde porque de los 16 solo 6 superaron los 11 años de edad y solo 3 fueron mayores y solamente uno era macho y fue el que fue posible que fue el rey siguiente en Cristo es decir que si en condiciones óptimas estén al rendimiento en hijos os podéis imaginar que es lo que ha ocurrido a través de la historia y por eso obviamente teníamos una esperanza de vida de 30 años desde el punto de vista social pero ya hemos visto que aquellos que superaron esa etapa normalmente vivían muchos años entonces me preguntáis ¿cuándo murió el señor este Eduardo II? pues este murió sencillamente por los 54 años pues más que si no fue su segunda esposa que murió sí, sí, aplausos y ya saben que ¿es un sabe de cómo han sido nacidos? ¿no? 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 Obviamente no lo he querido comentar pero hace aproximadamente 150 años cuando se analizaban las heces cuando se analizaban las capas pues resulta que cuando se analizaban las capas se encontró que los eran personas que eran sanas, también los tenían entonces no había técnicas como ya os he dicho que hasta casi el año 2000 no había técnicas suficientes para poderlas analizar entonces a algunos científicos como siempre se les ocurrió una idea obviamente, extraordinariamente importante y fue en vez de hacer esto fue obtener sobre todo a conejos y sobre todo a ratas y tal por cesárea para ver qué es lo que ocurría con estos individuos que no tenían acceso directamente a un microbioma porque el microbioma obviamente el niño en el claustro materno es absolutamente estéril entonces solamente ya con el nacimiento normal resulta que ya se ha contaminado con tracto tracto reproductivo de la mujer que son a su vez que está lleno de microbiomas de bacterias entonces qué pasó y qué experimentos qué conclusión llegaron estos señores que le han hecho aquí lo tenéis aquí tenemos tres palabras que quiero explicaros primero un animal axénico es un animal que no tiene ninguna bacteria que ha sido obtenido sencillamente por cesárea un animal notodiótico del griego obviamente son un individuo un animal al cual se le ha añadido algún microorganismo perfectamente conocido entonces tenemos que en un caso como el nuestro podemos ver la diferencia de comportamiento que hay porque el tracto digestivo totalmente está deformado y aquí tenemos al ciego por ejemplo en el caso de un animal axénico que no ha tenido ningún contacto con bacterias por la extracción que ha tenido por cesárea mientras que cuando ya tenemos a un animal notodiótico tiene un poquito menos y el normal como podéis ver tiene un comportamiento absolutamente normal y lógico es decir que ya de esta manera se demostraba que el microbioma tenía una función muy importante por lo menos a nivel del aparato digestivo y que en su ausencia producían estas irregularidades entonces una persona abans de nacer encara no te tots estos microorganismes no te res no te res abans de nacer no n'hi ha ningú es absolutamente esteril no n'hi ha res si hubiera una contaminación podría probablemente un aborto o alguna falta entonces la contaminación ve a continuación a continuación cuando ya hubo un año el contacte en la vida real me estaba preguntando al respecto de que parece ser que antes de nacer no hay ningún contaminación por el microbioma y no se puede ir sin micro claro y de eso se debe precisamente las irregularidades en el desarrollo del aparato intestinal que en ausencia de bacterias pues tenemos que crecen mucho más y se producen irregularidades absolutamente totalmente que no son lo normal organizado cuando está en presencia de las bacterias correspondientes una pregunta más ¿podríamos sobrevivir en un medio completamente estéril? ¿podríamos sobrevivir en un medio estéril? bueno obviamente esto veía un poco a la última conclusión que presentamos primero es materialmente imposible que en condiciones normales podamos sobrevivir en un medio estéril primeramente tendríamos que obtener por cesárea al individuo y luego mantenerla en condiciones estériles eso se hace con los animales normalmente se hace con animales pequeños y se hace con animales pequeños porque obviamente el alimento y todo lo que se le suministra tiene que darse y tampoco se hace con animales grandes se ha hecho con animales más o menos grandes pero siempre es pequeño y siempre pueden vivir unos años pero obviamente no se han mantenido tanto tiempo podéis imaginaros lo caro que representa un experimento de este tipo tener que obtener todo absolutamente estéril para podérselo metir a eso el tipo de estructuras que hay aquí tenemos cómo se obtienen estos animales normalmente estos animales se obtienen dentro de unas estructuras que están totalmente protegidas como veis aquí y aquí vemos a un individuo que está en una cámara de este tipo utilizándolo todos los guantes y todas las cosas para obtenerlos de esta manera estéril y que no haya ninguna contaminación con el tracto reproductivo de la hembra entonces claro todo lo demás tiene que añadirle siempre en condiciones de total esterilidad esto plantea problemas sobre todo con animales grandes pero con animales pequeños se ha hecho pero tampoco se han desarrollado tanto para saber que probablemente probablemente no podría ser viable un individuo si a través de los años miramos los cambios que han ocurrido a nivel del intestino cuando no hay bacterias o sea se supone que probablemente estamos tan adaptados unos a los otros como simbiontes que parte de nuestro de nuestra capacidad de producción de proteínas como ocurre con el estómago como ocurre con el intestino que decía yo que tenemos solamente cuatro enzimas cuatro genes específicos en la degradación en la degradación de los de los oligosacáridos complejos y que sin embargo necesitamos 100 o 200 que nos lo facilitan el microbioma es suponer que eso puede ocurrir a otros niveles también ¿se han hecho estudios de cómo va variando el microbioma después de que minimiza a los lados de la verdad y cómo ve diferente desde una población local a otra y así bueno la pregunta es que cómo varía a través de las épocas viales mentales del microbioma es indudable que cambia sistemáticamente con los años indudablemente cambia totalmente con la alimentación el caso curioso por ejemplo que lleva al último extremo es lo que ocurre con los japoneses con el sushi resulta que el sushi lleva unas algas que son las que acompañan el sistema y que tienen esas algas participan en el microbioma de tal manera que ellos tienen un microbioma en esos aspectos bastante diferentes a los que tienen por ejemplo un americano o un español entonces quiere decir que sí que va cambiando y sobre todo cambia en algunas enfermedades como estamos viendo que son lo que se pretende que sirvan de marcador esos cambios de la enfermedad correspondiente para hacer las coerciones correspondientes ¿alguna pregunta más? yo quiero preguntar por el caso de colitis bucerosa por colitis bucerosa y por enfermedad de Crohn porque estaba escuchando algunas informaciones que puede ser causado por el uso de antibióticas porque por eso también el bioma de intestino cambia y después muchas veces vienen primeras síntomas ¿qué se dice ahora mismo sobre eso? no, no perdona nos está preguntando acerca de la colitis bucerosa y la enfermedad de Crohn y la posibilidad de que está relacionada con antibióticos y las últimas investigaciones bueno lo que se demuestra es que hay cambios en composición de la microbiota que hay y que eso pero en muchos casos de estas enfermedades pueden ser crónicas lo cual quiere decir que no es tan sencillo de que sea porque en un momento determinado se ha producido el cambio con un antibiótico o no no se sabe exactamente pero la posibilidad es que eso ocurra y que una vez tienen la enfermedad que ya se mantenga el cambio en la microbiota de tal manera que ya no se recupere y eso sirve a su vez como un tipo de reeliminación de tal manera que aquello vaya más cada vez porque prácticamente es imposible recuperar en tu tradición original ¿Puedo Rafa? Sí Sí José Es que de esto se un poco he leído he leído porque soy afectado entonces hay muchas teorías distintas sobre cuál puede ser la causa nadie sabe cuál es la causa ni de Crohn ni de ni de ni de colitis ulcerosa se piensa que bueno es seguro que tiene algo que ver con el sistema inmune y ahora se piensa que es posible que la reacción esta del sistema inmune tenga que ver con con el microbioma ¿Cuál es la relación exacta? No se sabe lo único que se sabe que se ha visto claramente es que hay menos diversidad en los ecosistemas de la gente con enfermedades intestinales inflamatorias que en la gente sana pero eso no se sabe si es causa o es consecuencia porque tanto tiempo con inflamación puede que eso afecte hay gente también que dice que puede estar relacionado es que esto es un ecosistema muy complejo entonces puede estar relacionado con parte de lo que comes con la cantidad de fibra que comas también por ejemplo eso afecta la composición del microbioma la relación entre las bacterias que viven en el intestino y el intestino es muy compleja y cuando luego se mete el sistema inmune y se produce la inflamación la cosa se complica mucho más entonces a día de hoy lo único que se sabe es que no se sabe qué es lo que está pasando ahora estamos yo creo que en una época bastante buena porque estas tecnologías no se tenían hace 10 años entonces estos estudios se están haciendo ahora mismo por ejemplo aquí en Valencia hay gente que está estudiando esto entonces ahora mismo se está estudiando si ahí hay algo que se pueda averiguar y que se pueda mejorar la calidad de vida de los pacientes seguro que se va a averiguar es posible que no hay muchas otras terapias que se han intentado y no han funcionado pero ahora mismo desde luego es un momento interesante claro desde luego la cron y la calitis ulcerosa hace poco que están diferenciadas como enfermedades no está claro es que de mierda estamos hablando mucho no únicamente decir que obviamente yo he insistido de que muchos de estos temas están candentes en este momento lo del eje intestino-cerebro y todas estas cosas están en este momento en desarrollo máximo con una gran cantidad de laboratorios alrededor de todo el mundo intentando encontrar explicaciones porque claro hay enfermedades de este tipo como las neuróticas tal que he comentado yo las neurodegenerativas que plantean una serie de problemas importantísimos junto con estas y que por lo tanto hay que esperar yo os he dicho que llevamos trabajando en este tema la CID lleva trabajando en este tema 10 años o menos de 10 años esto quiere decir que aún no hemos cansado una mayoría de edad para poder saber que es lo que tenemos entre manos en todo eso que se está estudiando el microbioma y tal ¿no hay alguna consecuencia práctica que puguemos nosotros a partir de ahora está claro que hay que hacer una cosa o otra porque hoy que hay tanta información sobre el menjar y que no hay que menjar eso ni que menjar lo otro de repente la farina es un veneno de repente no sé qué ¿no hay alguna información que puga orientarnos y bueno se ha descubierto que por ejemplo algo diferente al de los yogurts o alguna información práctica que puedan hablar de toda esa información con respecto al microbioma información práctica con respecto a alimentación Rafa nos contesta bueno realmente nuestros conocimientos son bastante limitados como habéis visto ¿no? y lo que pasa es que es tan amplio en este momento los estudios de todo tipo y que cada día encontramos publicaciones nuevas sobre el tema y que muchas veces algunas cosas no coinciden con otras por eso digo que hay que dejar madurar un poco toda la información que tenemos para ver realmente qué es lo que queda luego de real y que sea positivo pero lo que está claro es que ya empezamos a ver que el microbioma es una parte demasiado importante y que a parecer mentira que hasta hace 10 años prácticamente no se había tomado en serio una observación antes de nada quisiera que vierais que tanto Rafa como por ejemplo José cuando hablo en científico hay muchas dudas las certezas las tienen las pseudociencias y la ciencia tiene dudas en relación a los nichos que hacen con cesárea el microbioma se iguala con los niños que han nacido normal o ya siempre tienen una tara en ese sentido y después si el alimentado con leche materna o con leche artificial cambia el microbioma ostras que es igual a todo el tiempo sí bueno es indudable y creo que depende de todo el régimen alimenticio de las personas y de las zonas donde se mima es decir que no hay nada exacto es decir que incluso mi hermano y yo probablemente tenemos pequeñas diferencias o diferencias significativas en el microbioma pensando incluso que llevamos el mismo régimen alimenticio prácticamente porque depende después también de cada uno del individuo personal como reacciona como ocurre con los fármacos que cada uno de nosotros tenemos una reacción distinta pues esto ocurre lo mismo por último extremo el microbioma no es más que eso también un colaborador nuestro nuestro por lo tanto pensar que es una cosa matemática en absoluto nunca la vamos a tener por lo menos el concepto que hoy tenemos del microbioma tras un tratamiento con antibióticos tras un tratamiento con antibióticos se recupera la microprueba o sea la microbiota original o se produce en cambio es indudable que un antibiótico sobre todo los de amplio rango lo primero que hacen es eliminar la gran parte del microbioma que tenemos nosotros es cierto que probablemente algo quedará porque si tenemos algún simbiótico de verdad seguramente eso va a ser más difícil de poderlos expulsar de nuestro organismo entonces obviamente como os digo yo con la alimentación podemos ir recuperando poco a poco el microbioma yo os decía yo que en la paella tenemos las bacterias o si tú le das un beso a tu novia obviamente vas a tener también un microbioma vas a tener también un combinación de bacterias pero para eso se utilizan entonces los preparados que he dicho yo por ejemplo que son preparados que son preparados de probióticos que lo que se pretende es que en vez de que te cueste vamos a recuperar un mes en recuperar tu microbioma que lo recuperes probablemente en 4 días después de dejar de tomar el antibiótico ese es el aspecto positivo que tienen este tipo de sustancias de preparado parece que no hay más preguntas si no hay más preguntas ya os citaremos para la próxima charla se comunicará por los medios habituales muchas gracias a todos y a todas por venir buenas noches muy amables un aplauso un aplauso para acá por la dedicación que se tiene precisamente a evitar que la situación de algún día no suceda por lo tanto un aplauso para ellos y os quiero dar la palabra y de verdad para todos aplausos